La Organización de Estados Americanos invita a la Municipalidad de Patzón a participar en ese programa de gobierno electrónico. El apoyo que se recibió en aquel momento fue, y hasta la actualidad podríamos decir, en la preparación de una estrategia de gobierno electrónico, el fortalecimiento del equipo municipal y la asesoría continua en todo lo que es la implementación de herramientas y llevar a cabo esta estrategia. Una de las acciones posteriores que se llevaron a cabo fue la modernización, y esta modernización contemplaba tanto la instalación de nuevas herramientas, como por ejemplo internet en toda la municipalidad, la mejora de los equipos donde se compraron equipos nuevos, en esa época se construyó también el centro de computación, ciertos programas de comunicación que facilitaban que mejoráramos el trabajo y que fuera más eficiente entre todo el personal municipal y el empoderamiento en general, tanto de las autoridades municipales, del equipo municipal de trabajo, como de la población en general en el uso de la tecnología. Otra actividad muy importante que se llevó a cabo en aquel momento fue, o en distintos periodos, ha sido la conectividad. Cuando comenzamos con este programa en el año 2005, la municipalidad tenía 256 KBPS de señal de internet, que es muy poco, y actualmente contamos con 10 megas de internet. Quiero decir que en este recorrido de años sí hemos evolucionado, sí hemos visto que hay una necesidad en el uso de internet, y lo hemos potenciado aquí en la municipalidad. Y un elemento muy importante que se llevó a cabo cuando se incorporó el alcalde Mardoqueo, fue la instalación de internet inalámbrico en el parque, y que de alguna manera se está utilizando casi desde hace un año o un año y medio, con algunas payas que hemos tenido, pero es un servicio más que se le da a toda la población, y que además entendemos que está sirviendo tanto para gente joven o profesionales que van a ir a usar sus enmarcos o sus computadores. Dentro de todo este programa de uso de la tecnología, surge este centro de computación, que se construyó o se creó en el año 2010, el cual tiene 35 computadoras, todas con acceso a internet, y estas computadoras han servido para llevar a cabo cursos de computación. Le preguntaba antes Steve si estos cursos fueron para toda la población, así es. Empezamos primero que los cursos fueran solo para las autoridades comunitarias, luego consideramos que era muy importante para todo el sector o todo el magisterio, pero al final, viendo la demanda, pues lo abrimos a toda la población. De tal manera que cualquier persona, con cualquier perfil, puede venir a hacer un curso, los cursos duran entre dos y tres meses, José Nicolás es el profesor que los imparte, y son gratuitos. Entonces aquí ha habido cursos desde sistemas operativos, como Windows o Ubuntu, herramientas de Office, Internet, correo electrónico, Adobe, Publisher, todo lo que pensamos que la gente puede necesitar, y se juntan nuevos, se les hace un curso acá.